Bien, estamos de vuelta y hoy tenemos una interesante entrevista con el general Soto de la Rosa, candidato a diputado por la disfunción número uno, Santo Domingo, este por la fuerza del pueblo. General, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien Edmundo, gracias por esta invitación. Gracias a usted por estar aquí, poniendo a la disposición de los seguidores de GN Meritano toda su experiencia y su conocimiento. General, vamos a empezar por el tema de la seguridad ciudadana y luego entramos a cómo está el partido y luego cómo va su candidatura. De lo general o particular. General, dígame una cosa. Hay posiciones encontradas, por ejemplo, en el debate que estuvo el presidente Fernández, con el presidente Luis Abinader, con el candidato por el PRD, Abel Martínez, sobre la seguridad. De acuerdo al presidente Luis Abinader, la delincuencia, la criminalidad, los homicidios van bajando. De acuerdo al presidente Fernández, es todo lo contrario. ¿Qué es lo que está pasando? No, fíjate. Es una realidad lo que pone el presidente Fernández, porque no es que sea una respuesta de palabra, sino que los resultados en las estadísticas, en las redes, en los diferentes medios, te dejan ver que es una situación imparable. Esta delincuencia ha sobrepasado los límites de los controles de las instituciones de seguridad del Estado. De lo contrario, hubiésemos visto otro tipo de resultado estadístico y otro tipo de impacto a nivel de la ciudadanía, y cada día tú ves mayor preocupación por la situación que estamos afrontando en el día a día, con esta delincuencia que está indetenible. Mire, ¿y qué ha fallado? ¿Es que hay fenómenos sociales que se han desbordado? ¿O es que la política que está aplicando el gobierno no es eficiente? ¿Qué está pasando? No, mira, este gobierno, en su política de proyección que ha llevado a cabo para mantenerse en el poder, vive haciendo unas series de programaciones que no dan resultado, que no dan al traste con las exigencias de la ciudadanía. ¿Qué es lo primero que tú tienes que regular en un gobierno de tantas promesas como este? Es la parte inicial de la prevención. Entonces, si no tenemos un método preventivo que permita que haya una ejecución directa con resultados, no vamos a tener nada. Nosotros estamos hablando de una transformación de la policía, una transformación que lleva tiempo, que lleva un entendimiento de que no se va a hacer de la noche a la mañana. Pero existen métodos y mecanismos que son lo que la gente quiere de un resultado directo, rápido y práctico, en lo que esa parte de promesa de una revolución en la transformación de la policía llega. Entonces, si no tenemos un método preventivo, tú en tu casa, los hijos tuyos, para que no se te desvíen, tú comienzas a ver el comportamiento, comienzas a ver de qué manera tú lo vas a ir llevando para tú tener una educación y un comportamiento como tú lo deseas. Entonces, si la ciudadanía no tiene esa orientación hacia la prevención en ninguno de los sectores, no podemos esperar otra cosa que lo que estamos viendo. General, pero usted me acaba de decir que no hay una medida objetiva, precisa, de prevención. Pero yo le pregunto, ¿el proceso que está llevando la policía de transformación, usted lo ve objetivo o hay alguna desviación? Mira, hay que generar cambios reales, hay que generar otras expectativas a nivel de la intención gubernamental para hacerle frente a este flagelo. Nosotros sí tenemos, de qué manera, con las propuestas que llevamos a cabo, cómo enfrentar esta situación. Mira, yo soy miembro de la Comisión Ejecutiva y el Grupo Consultivo de la Secretaría de Seguridad y Defensa de la Fuerza del Pueblo. Está compuesta por los ciento y tantos generales, uno de los 115, donde hay varios jefes de policía, hay varios ministros de defensa, hay varios jefes de cada una de las instituciones con suficiente capacidad y experiencia para diseñar estrategias y programas para enfrentar estos casos. ¿Qué tenemos nosotros visto? Esa secretaría, que la preside el mayor general Aquino García, te quiere decir que fue un hombre que fue un titular de las Fuerzas Armadas, ministro, que fue un hombre jefe de la seguridad del presidente Leonel Fernández, que estuvo en un departamento de bastante importancia, como es el DNI. Entonces, te está hablando que tiene una directriz de conocimiento claro de qué hay que hacer para formar esta nueva estructura. Entonces, ¿cuál es la idea fundamental? Que nosotros, con esa experiencia vivida, con esa experiencia vista por todo el pueblo dominicano, podamos fomentar unas propuestas al presidente Fernández a partir del 16 de agosto de este año 2024, donde esa parte experimentada, esa parte de esa capacidad vivida, la podamos entrelazar con las autoridades de turno designadas para enfrentar ese tipo de situación y nosotros hacer propuestas con eficacia y resultado y hacer esa mesa de trabajo para que se una la nueva gestión de gobierno en la parte de seguridad con esta parte que acaba de salir, con esos talentos que tenemos. Y entonces, sí diseñar un plan de seguridad que sea efectivo y real. Mire, ¿qué tiene, es bueno, tiene sus ventajas el hecho de que las autoridades estén maquillando los resultados desde el punto de vista de la sociedad? ¿Qué impacto tiene eso sobre la sociedad? Que el gobierno le esté maquillando los resultados sobre la seguridad ciudadana, la delincuencia y esas cosas. No, lo que pasa es que este gobierno tiene un afán por quedarse en el poder y no solamente está maquillando la seguridad ciudadana, está maquillando las diversas dependencias que tiene el Estado que llegan a la sociedad para justificar una buena gestión que no es real, porque los resultados estadísticos en cada una de esas partes, como lo dijo el presidente Fernández en su ponencia, en el debate, este gobierno se ponchó en las principales necesidades que el país demanda, aún en las encuestas, en la parte de educación, en la parte de salud, en la parte de esta inseguridad, en todos los sectores. Entonces, cuando tú tienes una desesperación que ves que vamos a ese torneo electoral y que los números no le dan, los números están dando de manera distinta, a partir del debate, a partir de las encuestas de Nueva York, y a partir de los resultados estadísticos que el presidente presenta cuando van a los resultados que ven otro tipo de respuestas. Pero, general, pero hoy mismo salió una encuesta, RLE, RLE, elige, que dice que Luis Abinader tiene un 69%, 69, 63, 64, bajó de 69 a 64, pero es invencible. No, fíjate el mundo, yo me voy a lo práctico, incluso las propuestas que yo tengo para las aspiraciones a diputados son prácticas y objetivas. Tú recuerdas las imágenes de cuando ese partido realizó sus primarias internas en todos los centros de elección. Estaban vacíos, los candidatos llegaban con su chofer, con dos personas, iban a votar y no había una persona, en todos. Abinader fue que llevó como dos, o yipeta, con dos o tres gente, pero estaban vacíos. No había ese fervor de estar votando y estar celebrando. Cuando el presidente Abinader acompañó a sus candidatos, a inicio, en cada una de las provincias, tú veías al presidente con sus equipos de seguridad y en la parte de atrás, la estela, se veía vacío. Tú no veías gente en los barcones. Entonces te está diciendo que realmente no consiste ese apoyo que dicen y transmiten en esas encuestas. Entonces tú te pones a ver nuestra realidad, cómo tú veas a Leonel Fernández en ese mismo ímpetu. Donde quiera que acompañe un candidato, se veía la debortante presencia del pueblo dominicano. Sí, pero ellos dirán, bueno, pero en las elecciones municipales sacamos un millón ochocientos mil votos y la fuerza del pueblo apenas sacó quinientos o treinta y cinco mil votos. Pero ellos dicen que tienen un padrón de más de tres millones de personas, donde realmente, si ese fue el equipo de apoyo que apoyó al gobierno, con todos los recursos que invirtieron, con la participación de todos los empleados y con la participación de toda la familia, ¿dónde realmente están los resultados de esa cantidad de votantes que tienen? Eso no es real. Bueno, vamos a la pausa, General, y a la vuelta. Seguimos con más de esta interesante entrevista con el General Soto de la Rosa. Seguimos con el General Soto de la Rosa. General, dígame una cosa. Quedamos, antes de la pausa, hablando del posicionamiento de Luis Abinader. Usted dice que no, ¿por qué usted dice que no? Porque todos en cuenta dicen que él es el que está para ganar fácil. Y que Leónel y Abel, de manera particular usted, que es de la fuerza del pueblo, Leónel no tiene posibilidades. No, mi hija, el trabajo estratégico que ellos han hecho con relación a la percepción no ha sido más que una proyección de impacto, a lo cual los encuestadores, como decía Hipólito en una ocasión, que esa encuesta es el que la paga y el que la gana, y sabemos la dilapidación que hay de los recursos del Estado pagando esas encuestas. No sé si tú has tenido acceso, en el día de hoy o ayer, a un audio de una señora vicepresidenta del PRM en Nueva York, donde cuando se llevó a cabo... Pero es en Nueva York. Espérate, esta elección improvisada. ¿Qué dice la señora? A Luis que se ponga los pantalones, para que los cuartos del consulado, que lo meta para la política, que tenemos que imponernos a acomodar el lugar. Ese dinero, que se dejen de enriquecerse y que inviertan ese dinero para que nosotros podamos hacer el trabajo. Ese es el mismo pensamiento en todas las instituciones del Estado. Tú ves lo que está sucediendo en cada una de las provincias, tratando de enfrentar candidatos poderosos, valiosos, en cuanto a aceptación, con los recursos del Estado. Entonces, Luis lo que ha querido es imponer esa parte de percepción a través de la paga a las diferentes casas encuestadoras. Cuando se hace una encuesta completamente imparcial o de sorpresa, como lo que tú he visto, que ha hecho el show del mediodía en las calles, que han quedado, que hay que cortarla antes de tiempo, es que la realidad es otra. Entonces, Lionel tiene un posicionamiento ahora mismo inmejorable. Pues ya Lionel ronda prácticamente cerca del 40 y pico, lo ubican en el 38, pero estamos en 41, 42 realmente. Luis se ha mantenido entre 44 y 45. Y mira la posición de Averro. O sea, que el rescate RD tiene garantizada una segunda vuelta que es a lo que ellos le temen realmente. Es que es un gobierno muy malo. Pero yo vi el debate, pero la economía creció un 6.5%, los servicios han mejorado todo y hay una serie de inversiones que se están haciendo para que la situación sea mucho mejor en el futuro. Entonces, ¿por qué usted...? No, fíjate, en el debate, el presidente Abinader lo que hizo fue una rendición de cuenta maquillada, preparada para presentarla al público como hacen con las encuestas. Entonces, se desvió el debate de externarle al público, al pueblo dominicano, cuáles eran las mejoras y las propuestas que tenían para un nuevo gobierno. Entonces, eso lo comenzó a hacer el presidente Fernández y Abel Martínez, pero tuvieron que asumir el debate en darle respuesta a todas esas mentiras que estaba diciendo el presidente Abinader, con esos datos maquillados. Entonces, tú no puedes ir a un debate a decir cosas que no son las que el pueblo te está pidiendo, sino las que tú estás entregando maquilladas. El presidente Fernández tiene garantizada esa primera magistratura del Estado para este 16 de agosto, porque es que los números no le dan al gobierno y los números nuestros han dado un giro a partir de la respuesta que dio en ese debate que le aconsejaron a Abinader, porque hay audio. Al presidente le aconsejaron que no fuera al debate, que creara las condiciones para justificar cómo no ir al debate. ¿Por qué no le convenía? No le convenía. Entonces, los resultados están ahí. Si pudiera darle para atrás el tiempo, no fuera al debate. Mire, ok, pero usted me ha hablado de la situación del país, los servicios, el posicionamiento de las fuerzas del pueblo, del presidente Fernández, pues no me ha hablado de usted. Y nos quedan pocos minutos. Así que dígame, ¿cómo está su candidatura en la circuncisión número uno de Santo Domingo Oeste? Eso es en el Sancho Osama, el Marrosi, esa parte. Claro, claro. Fíjate, nosotros tenemos muy buen posicionamiento y tenemos muy buenos números. Y es producto de una realidad. Nosotros somos nacidos y criados en el Sancho Osama. Nosotros tenemos a nuestro favor la parte de los deportes, porque fuimos más que bolita casi de baloceto superior. Tenemos los equipos de los militares, que somos el único candidato que tenemos propuesta para evaluar la seguridad nacional, las leyes de seguridad ciudadana y todas esas leyes que implican un manejo que lo está cuestionando ahora mismo la ciudadanía a través de la encuesta. Nosotros, dentro de ese posicionamiento, tenemos una gran aceptación del partido, del pueblo, del municipio. Nosotros nos sentimos tranquilos. Incluso las propuestas nuestras son propuestas directas, propuestas ejecutables y viables. Por ejemplo, mira, yo quiero desarrollar un proyecto que tiene que ver con la salud. Y es aquel que pueda enmarcar que en el primer cuadrante de cada cuatro barrios, en la parte céntrica, tú puedes establecer un centro de atención primaria con una ambulancia de un 911 y con una botica popular para que tú puedas dormir tranquilo. Y si tienes una situación de salud, tú no tienes que desplazarte como clase humilde en un motor a un hospital que está a 10 kilómetros, a 5 kilómetros, sino que cada cuadrante tendrá un centro de atención primaria. Pero eso sale del presupuesto de salud pública. Eso no tiene por qué ser un proyecto que tenga obstáculos. Entonces, así hay muchos renglones que nosotros tenemos prácticamente propuestas viables, ejecutables y somos conocidos en el municipio. Nosotros tenemos un proyecto que tiene que ver con la seguridad nacional. Fíjate algo, Mundo, cuando tú escuchaste en los debates, cuando tú escuchas en el día a día, prácticamente yo soy un candidato que sé a lo que voy. Porque mi experiencia le va a dar respuesta a la necesidad real que tiene el pueblo que lo manifiestan en las encuestas. La inseguridad ciudadana, ese dolor de cabeza es una realidad, no es comentario, es que lo estamos viviendo en el día a día. Y nosotros con esa experiencia y ese equipo de trabajo que tenemos a través de la Secretaría de Seguridad y Defensa del partido, vamos a darle respuesta. Entonces, ¿va a atacar la seguridad ciudadana? ¿Va a atacar el tema de la salud? ¿El deporte? ¿Qué usted va a hacer con el deporte? ¿Usted es deportista? No, pero claro, claro, mira, esos deportistas están esperando por horas que nosotros ya vayamos a ese congreso porque tenemos muchos buenos proyectos. Acuérdate que yo fui presidente del círculo deportivo y le di respuesta a necesidades básicas de nuestros atletas en todo el país, donde ya las puntuaciones que se obtienen en los Juegos Centroamericanos son válidas para participar en Olimpiadas. El deporte del municipio de Santo Domingo Este tiene las mejores propuestas. Va a ser convertido en un viceministerio, un viceministerio del Parque del Este, con nuevas estructuras deportivas para nosotros poder llevar la juventud a tener esa mente sana que necesita en estos tiempos tan compulsivos que hay. En materia de creación de empleo, especialmente la juventud, ¿tiene alguna idea? Claro, claro, te voy a exponer. Mira, nosotros tenemos lo que es el convertir la inseguridad ciudadana en convertir lo que es la policía municipal del municipio de Santo Domingo Este se va a convertir en un plan piloto que va a llevar a cabo una hora de empleo muy grande para la juventud, tanto en la parte femenina como masculina, como para parte de los militares retirados. Vamos a convertir eso en auxiliares de la Policía Nacional para enfrentar la inseguridad ciudadana. Pero esa nueva gama de nuevos miembros con entrenamiento, todo eso es empleo en ese proyecto que lo cubre el Ayuntamiento de Santo Domingo Este y ese va a ser un plan piloto que se va a extrapolar a las demás provincias. General, finalmente, en un minuto, el que vaya a votar por el general Soto de la Rosa, ¿qué debe de hacer? Bueno, lo primero que debe de hacer es buscar en la boleta, en la casilla 3, la posición 5, y ahí verá la cara del general, general Soto que viene con todas esas propuestas que te hemos dicho y de seguro que se va a sentir orgulloso de estar bien representado con propuestas firmes, viables y ejecutables. Juan Ramón Soto de la Rosa, nuestro invitado en el día de hoy, candidato a diputado por la circuncisión número 1 de Santo Domingo Este. De la fuerza del pueblo. De la fuerza del pueblo. Vino a metido de verde para que no se confunda nada. No, porque cuando quiera que vamos con la identidad, acuérdese que con la fuerza del pueblo venceremos. Así es, general. Muchas gracias. Gracias a ustedes, cómo no. Y a ustedes nos vemos en la próxima entrega de E.N. Meridiano, el próximo lunes, con el general ya Freddy Sandoval. Hasta entonces. E.N. Meridiano, el próximo lunes, Estás viendo E.N. Televisión.